Bueno, pues bienvenidos a una sesión más de El Círculo Bastiat. Estamos viendo todavía el capítulo 6, que es el capítulo, perdón, el 5, donde Bastiat nos presenta su teoría de los precios. Y yo quisiera ya el día de hoy terminar esto, para ver si podemos seguir adelante y entrar al tema del capítulo 6, que es el tema del valor de uso y el valor de intercambio. Pero antes de terminar este asunto de la teoría de los precios, creo yo conveniente subrayar algunos puntos que señala Bastiat aquí. Recuerden que lo que hace Bastiat es analizar cómo se determinan los precios en distintos tipos de mercados. Y clasifica a los mercados en función de cuánta competencia hay, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Sí, muchísimas gracias. Los dos ejemplos extremos serían el del monopolio. No hay competencia por el lado de la oferta, puede haberla por el lado de la demanda. El otro extremo sería el del monopsonio. Existe un solo comprador y puede haber competencia por el lado de la oferta. Un típico mercado monopsonico sería aquel para cierto tipo de armamento que solamente compra el gobierno. Aviones de guerra, tanques de guerra, cierto armamento pesado, pues que el único que lo demande es el gobierno. Entonces, ese es un mercado monopsonico porque hay un solo comprador y puede haber diversos oferentes. Y luego está lo que más nos conviene a todos, que son mercados en los cuales hay competencia tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Sí, como por el lado de la demanda. Nosotros como consumidores competimos unos con otros, por los bienes y servicios que se nos ofrecen. Digamos que en esa competencia ganamos los que estamos dispuestos a pagar el precio, al cual se está dispuesto a vender lo que necesitamos. Y la competencia por el lado de los oferentes, bueno, pues este es mucho más clara. Cuando yo voy al mercado a comprar X y ese X me lo ofrecen 3, 4, 5 empresas distintas, por lo que estrictamente hablamos, estamos hablando de bienes sustitutos. Como podrían ser, por ejemplo, distintas marcas de refrescos de cola. Al final de cuentas son refrescos de cola, pero saben distinto, están en basado distinto, su publicidad es distinta. Y Menger termina el capítulo señalando las ventajas de la competencia por el lado de la oferta. Dice, ya resumiéndolo él mismo, dice la mayor o menor cantidad de un bien puesto a la venta tiene un influjo muy determinante sobre la formación del precio y sobre la distribución de los bienes, ¿sí? Y ello tanto en el comercio monopolista como en el comercio de intercambio bajo la influencia de la competencia. Lo que está diciendo Menger es que a mayor competencia entre oferentes, menor precio. Es lo que está diciendo. Y luego dice, el mayor o menor nivel de precio, que es consecuencia del grado de competencia que hay en un mercado, tiene, como ya hemos visto, una influencia muy importante. Tanto sobre el volumen total de ventas de las respectivas mercancías, como sobre la cantidad de la misma que puede adquirir, de hecho, cada uno de los competidores. ¿Qué es lo que está diciendo Menger? A mayor competencia, menor precio, mayor consumo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, a ver, a partir de esto, yo me di a la tarea de sintetizar las que podríamos considerar las dos opciones esenciales en un mercado por el lado de la oferta. Y digo esenciales porque entre las dos podría haber algunas combinaciones. Pero, ¿cuáles serían las dos esenciales? Y una pregunta, ¿me puedo parar? ¿Puedo parar en la pizarrón? A ver, ¿sí se puede? No hay problema. La primera opción para poner todo el esquema aquí, la 1 romano sería la siguiente. A ver, más competencia. Insisto, esto es por el lado de la oferta, ¿sí? Más competencia, ¿sí? Mayor oferta, ¿sí? Hay una mayor oferta de esa mercancía en el mercado. Esto se traduce en... Un menor precio. Eso, a su vez, se traduce en un mayor consumo que, a su vez, se traduce en menor escasez. Esta sería la primera opción, ¿no? Más competencia en el mercado, insisto, por el lado de los oferentes. Mayor oferta de bienes y servicios. Menor precio de esos bienes y servicios. Suponiendo, por lo menos, constante el ingreso de los consumidores. Pues, a menor precio, mayor consumo. Y a mayor consumo, menor escasez. Menor escasez. ¿Cuál sería la segunda opción? Exactamente la contraria. ¿Sí? A ver, menos competencia. O, en el caso extremo, ¿qué? Cero competencia. Monopolio. En el caso extremo, el monopolio. Eso necesariamente se traduce en qué? En una menor oferta. Ahora, ¿por qué una situación monopólica tiene que traducirse en menor oferta? A ver, aquí he dicho ya varias veces que la única ventaja del monopolio es que puede ofrecer a un precio mayor del que podría hacerlo si tuviera competencia. Pero, ¿qué condición económica se tiene que cumplir en un mercado para que el precio de una mercancía suba? Que la oferta baje. ¿Sí? Que la oferta baje. Si ustedes recuerdan, quienes lo hayan visto en la licenciatura, cuando con las grafiquitas se explica por qué el monopolio puede cobrar un precio mayor, pues es precisamente porque hay una reducción en la oferta. Entonces, a menor competencia, menos competencia, menor oferta. Por lo tanto, ¿qué mayor precio? Por lo tanto, ¿qué menor consumo? Y por lo tanto, ¿qué mayor escasez? Estas vendrían a ser las dos opciones, ¿no? Ahora, a ver, en este caso, en la opción uno, si hay menor escasez, en este caso, en la opción uno, el consumidor se queda con una mayor parte del excedente. Recuerden que aunque Menger no habla de ello explícitamente, cuando nos explica qué es un precio, cómo se determinan los precios, cómo se mueven los precios, él está considerando esto que llamamos, o que yo llamo, la banda de fluctuación del precio. Es decir, un precio siempre fluctúa dentro de una banda cuyo límite superior está dado, ¿por qué? Por la apreciación del consumidor. Entendiendo por apreciación el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar por lo que se le ofrece. Lo cual es un hecho. Todos nosotros, lo sepamos o no, sepamos cuáles o no, tenemos un precio máximo por arriba del cual no estamos dispuestos a comprar ciertas mercancías. A ver, yo normalmente estoy dispuesto a pagar 11 pesos por una determinada cantidad de café, que es más o menos esta, en un 7-Eleven. Pero si yo llego mañana al 7-Eleven y por esa misma cantidad de café me quieren cobrar un precio de 150 pesos, no lo compro. Es decir, ese precio ya está muy por arriba del precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar por esa cantidad de café. Por esa cantidad de café. Y la contrapartida de este límite superior de la banda de fluctuación es un límite inferior que viene dado por el costo de producción. Es decir, al oferente no le conviene vender por debajo del costo de producción porque incurren pérdidas. Y el consumidor nunca va a comprar a un precio mayor del que está dispuesto a pagar. Ahora, nada más, porque creo que es el momento de volverlo a mencionar. No hay manera de que el oferente pueda cobrar por esta mercancía un precio mayor del que el consumidor está dispuesto a pagar. Porque ante el oferente en el mercado, los consumidores somos qué, libres. Decidimos si compramos o no compramos. Y si yo no estoy dispuesto a pagar más de 10 pesos por lo que se me ofrece, pues no hay manera de que me obliguen. Ahora, ¿y qué pasa si a punta de pistola el oferente te obliga? Entonces ya no es un intercambio. Porque el intercambio supone la voluntariedad de las partes. Pero la pregunta es si, a ver, el oferente no puede obligar al consumidor a que éste le pague un precio mayor que el consumidor está dispuesto a pagar. La pregunta es si los consumidores pueden obligar al oferente a vender a un precio menor del mínimo al cual le conviene vender. ¿Sí? Y eso explica las pérdidas de las empresas. A ver, vamos a suponer que no hay un solo consumidor que esté dispuesto a pagar 5 pesos por esta mercancía. Este empresario le fallaron sus cálculos, invirtió mal, pero pues ya tiene la mercancía ya en el mercado. Y el precio máximo que algún consumidor está dispuesto a pagar por esto es 4 pesos. ¿Cuál es la opción del oferente? No vender, retirar la mercancía del mercado y perder por cada unidad 5 pesos. O minimizar pérdidas. ¿Venderlo a qué? A 4. ¿Cuál de las dos opciones es la menos mala? Pues la segunda. Vendo a 4 y nada más pierdo a 1, ¿sí? Y nada más pierdo a 1, ¿sí? Ahora, en todo intercambio hay un excedente que se reparte entre el oferente y el demandante. Ese excedente es la diferencia entre el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar y el precio mínimo al que le conviene vender al oferente. Ahora, en esta primera opción, más competencia, mayor oferta, menor precio, mayor consumo, menor escasez, ¿sí? El consumidor se queda con buena parte del excedente. Vamos a suponer que en este caso el precio se establezca en 6 pesos. El excedente del consumidor es la diferencia entre el precio máximo que está dispuesto a pagar y el precio que realmente paga. En este caso, se queda con 4 pesos de excedente o, dicho de otra manera, se ahorra, dicho en términos muy coloquiales, 4 pesos, ¿sí? El excedente que es de 5 pesos se reparte más a favor del consumidor. En esta otra opción, la segunda opción, en la cual el precio va a ser, ¿qué? Más elevado, vamos a suponer que se ubica en 9, ¿sí? ¿Quién se queda con buena parte del excedente? El oferente, ¿no? El oferente se queda con buena parte del excedente, obtiene una ganancia extraordinaria, ¿sí? Entonces, a ver, estas serían las dos opciones, ¿sí? Estas serían las dos opciones. ¿Qué dependen, sí, fundamentalmente del grado de competencia que haya en el mercado? Ahora, aquí la pregunta es, ¿cuál es la opción correcta? ¿Cuál de las dos es la opción correcta? ¿La 1 o la 2? La 1, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Si es la 1, ¿no? Si es la 1, ¿pero por qué? Porque, miren, perdón que insiste en esto, parezco ya discorrayado, pero, ¿cuál es el problema económico de fondo? La escasez, ¿cuál de las dos opciones reduce la escasez? La 1, ¿sí? Ahora, ¿la 1 beneficia a quién? A los consumidores. ¿Necesariamente perjudica a los oferentes? Bueno, a ver, si yo fuera oferente, oye, espérame, no, 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 la opción correcta es la 2, o sea, la opción correcta es la 2. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Ahí donde hay más competencia, por un lado, hay un mayor bienestar para el consumidor. Hay un mayor bienestar para el consumidor, simple y sencillamente. Suponiendo constante el ingreso del consumidor, si por la competencia bajan los precios de lo que consume, va a poder consumir más. ¿Sí? Tanto del producto cuyo precio bajó, como de otros productos cuyo precio tal vez no necesariamente haya bajado. Pero si yo por este producto pagaba 10 pesos, de pronto hay más competencia en ese mercado, y ahora tengo que pagar nada más 7 pesos, me estoy ahorrando 3 pesos que puedo destinar a comprar más de este producto, a comprar algún otro producto o ahorrar. ¿Sí? Y eso, claro, eleva mi nivel de bienestar. Si yo consumo más hoy, mi nivel de bienestar hoy es mayor. Si yo ahorro hoy, y la intención de mi ahorro es poder consumir más y o mejor en el futuro, pues en el futuro que pueda yo consumir más y o mejor, mi nivel de bienestar va a ser ¿qué? Mayor. ¿Sí? Va a ser mayor. Entonces, evidentemente que ahí donde hay más competencia, hay un mayor bienestar para los consumidores. ¿Sí? Pero además, ¿qué pasa por el lado de la oferta? A ver, allí donde hay más competencia, los oferentes de bienes y servicios, necesariamente tendrán que hacer un uso más económico de los factores de la producción que tienen a su disposición. ¿Por qué? Porque la competencia es una amenaza. La competencia es una amenaza. Mis competidores amenazan con sacarme del mercado. Ahora, ¿qué mejor incentivo para volverse más productivo y competitivo que la amenaza de que me saquen del mercado? ¿Sí? Esta es la gran ventaja que tiene la competencia. ¿Sí? Que tiene la competencia. ¿Sí? Por un lado, la competencia, por el lado de la oferta, eleva el nivel de bienestar de los consumidores. Y además, no necesito un doctorado en economía para darse cuenta de esto. ¿Qué es lo que ustedes quisieran como consumidores? Exactamente lo mismo que yo. Que la oferta de los bienes y servicios que utilizo para satisfacer mis necesidades sea lo más competida posible. posible que yo tenga el mayor número de opciones entre las cuales elegir porque eso de entrada va a suponer menores precios. Y nadie está peleado con su dinero. Nadie está peleado con su dinero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esa mayor competencia por el lado de la oferta? ¿Sí? A ver, la competencia amenaza. Es una amenaza. Esto es real. La competencia es una amenaza. ¿Qué manera tengo yo, oferente, de conjurar esa amenaza? Primero que nada, con una mayor, bueno, espérame, espérame. A ver, yo tengo, vámonos por hoy. Yo, oferente, tengo mucha competencia en el mercado. Y esa competencia amenaza con sacarme del mercado. Amenaza con no solamente no permitirme adquirir más clientes, sino perder buena parte de los clientes que ya tengo. ¿De qué manera tengo yo que reaccionar ante esa competencia? Por ejemplo, menores precios. Si yo soy capaz de ofrecerle al consumidor lo que le ofrezco a menor precio que mi competencia, pues ya me estoy defendiendo de esa amenaza. Ahora, ¿qué se requiere para que haya menores precios? Se requiere mayor competitividad. Definida la competitividad como la capacidad para hacerlo mejor que los demás. En cualquier ámbito de la acción humana, desde el mercado hasta los deportes, el más competitivo es el que tiene la capacidad para hacerlo mejor que los demás. pero, ¿qué se requiere para volverme más competitivo y eso puede darse vía qué? Precio, vía calidad o vía qué? Servicio, ¿no? Que es lo que yo llamo la trilogía de la competitividad. Menores precios, mayor calidad y mejor servicio. Ahora, ¿qué se requiere para lograr mayor competitividad? Necesario es obtener o lograr conseguir mayor productividad. Mayor productividad. Definida la productividad como la capacidad para hacer más con menos. Es decir, para reducir mi costo de producción. Ahora, esta mayor productividad es la que permite una mayor competitividad vía qué? Precio. Sin que yo, como empresa, necesariamente incurre en una pérdida. ¿Sí? A ver, aquí tengo mi precio. Aquí está mi costo de producción. La diferencia es mi ganancia extraordinaria. Si yo me vuelvo más productivo y reduzco mi costo de producción, vamos a suponer un 10%, tengo margen, por ejemplo, para bajar un 5% del precio. Eso ya me permitió ser más competitivo que mis competidores y aún así aumentar mis ganancias. Porque si mi costo se redujo 10% y mi ganancia y mi precio 5%, mi ganancia aumenta un 5%. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta, señores, es que si la reacción a la cual la competencia obliga a los oferentes de bienes y servicios, la manera que estos tienen de conjurar esa amenaza que es la competencia es vía mayor productividad. Mayor productividad. Para la pregunta es si dado que el problema económico de fondo es el de la escasez, entonces una situación, un elemento de economía en el sentido de economizar es la productividad. Claro que sí. Porque ¿qué supone la productividad? y los aumentos en la productividad, hacer más con menos y hacer más con menos es una buena manera de ir paliando qué problema, el de la escasez. Ahora, hay que tener en cuenta, señores, que la escasez no nada más es de bienes y servicios de consumo final, no nada más hay escasez de esto, también hay escasez de tierra en la cual cultivar el café que después de todo un proceso se acaba sirviendo en este vasito para que yo pueda dar aquí este círculo mucho más a gusto de lo que normalmente lo doy. O sea, la escasez empieza por los factores de la producción. Entonces, si hay escasez de factores de la producción, ¿cuál es, yo me atrevería a decirlo, la única manera de minimizar porque nunca lo vamos a eliminar los efectos de esa escasez vía una mayor productividad? Vean ustedes el que para mí es el caso más claro de esto, el tiempo. El tiempo es el recurso de los recursos. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos tiempo, pues, ¿de qué nos sirven todos los demás recursos si ya no hay tiempo para aprovecharlos? Si yo estoy a punto de morirme, ¿sí? ¿De qué me serviría tener a mi disposición una buena cantidad de otro tipo de recursos financieros, capital físico, recursos naturales, capital humano, si ya no tengo tiempo para aprovecharlo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿sí? ¿Cómo hemos nosotros logrado sobrellevar la escasez de tiempo? No hay manera, no hay manera de agregarle una millonésima de segundo al día, pero lo que hemos encontrado los seres humanos son mejores maneras de aprovechar el tiempo. Es decir, hoy, en una misma unidad de tiempo, somos capaces de hacer mucho más de lo que hacíamos hace una, dos, tres o cuatro décadas. ¿Y por qué menciono cuatro décadas? Porque si hace 40 años, en 1973, a ustedes les hubieran dejado en la Facultad de Economía como tarea calcular la inflación para un determinado periodo de tiempo, tendrían que haber ido a la biblioteca del Banco de México que está en el centro, tendrían que haber pedido los tomos en los cuales están los índices de precios a partir de los cuales se calcula la inflación y tal vez todo eso les hubiera llevado en el mejor de los casos toda una tarde. Hoy en día, si se meten a la página del Inegi y ahí hay una pestañita que es calculadora de inflación, le dan clic ahí ponen las fechas para las cuales quieren la inflación y la obtienen en cuestión de 20 segundos. Esto es aprovechar el tiempo, esto es aprovechar el tiempo, lo que hace 40 años a quien en aquel entonces de Ciudad de Economía nos llevaba toda una tarde, hoy, si ya tienes la computadora prendida, porque luego se tarda un poquito, pero ya está prendida la computadora, en 30 segundos lo tienes, en 30 segundos lo tienes. Entonces, lo que está diciendo Menger al final del capítulo es que el camino correcto es este, pero que lo es, esto ya lo digo yo, esto ya Menger no lo dice, no solamente para los consumidores, sino también para los productores, porque este es el camino que obliga a los productores a volverse más productivos y más competitivos. Y si bien a un productor en concreto lo que le conviene es el monopolio, porque de entrada ya no tengo la amenaza de que me vengan aquí a sacar de mi mercado y desde ahí está la soberbia, ¿no? Este es mi mercado, ¿sí? Los obliga de entrada a ser más productivos en el uso de los factores de la producción, lo cual les permite ser más competitivos sobre todo vía precio y beneficiar y beneficiar al consumidor. Es decir, ¿esto es qué, señores? Esto es, todo esto es economía, esto es economía. Lo contrario, menor productividad, menor competitividad, mayores precios, sería anti-economía. Si por económico entendemos todo aquello que nos ayuda ¿a qué? A paliar el problema de la escasez y por anti-económico todo aquello que agrava el problema de la escasez, que agrava el problema de la escasez, ¿sí? Entonces, esto es lo que viene a decir Menger, ¿sí? al final de este capítulo, ¿sí? Y creo que hay que tenerlo en cuenta ahora nada más para redondear el asunto y cómo se logra la primera opción. ¿Cómo se logra la primera opción? Por ejemplo, una y otra vez escuchamos que hay sectores en la economía mexicana, entre ellos el de las telecomunicaciones, que si bien estrictamente hablando no es monopolio, sí hay una enorme concentración y por lo general hay un jugador que domina el mercado y todos ya sabemos quién es, ¿sí? Bueno, ¿cómo se corrige eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, claro, aquí el problema es que cuando ya creaste un monstruito como ese en el cual todos ustedes están pensando, pues claro, tratar de meterlo al orden va a ser difícil porque el monstruo se va a defender, porque el monstruo va a seguir obteniendo esa ganancia extraordinaria, va a querer seguir quedándose con buena parte de ese excedente que no lo quiere compartir con los consumidores, claro, ahora, ¿cómo le hago para meter al orden aquí al monstruito que creamos? Pero, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para lograr la primera opción? Es algo muy sencillo, que el gobierno permita, y digo que el gobierno permita porque el único que lo puede limitar o prohibir es el gobierno, que todo aquel nacional o extranjero, y lo digo así porque lo que importa es el grado de competencia, no la nacionalidad de los competidores, que quiera participar en un sector de la actividad económica o en un mercado de la economía, lo pueda hacer. Es decir, tener todos los sectores de la actividad económica y todos los mercados total y definitivamente abiertos a la participación del que quiera. Eso es lo primero. Y lo segundo, y esto segundo ya es un poquito más difícil que lo primero, es vigilar que si hay unos cuantos oferentes de algún bien o servicio, no se pongan de acuerdo para actuar como si fueran monopolio. Que esa es la definición que yo doy de oligopolio. Porque a ver, monopolio, pues está muy claro, mono, uno solo. Hay un solo oferente de algún bien o servicio. Pero, ¿cuándo hay oligopolio? Bueno, a ver, hay uno muy claro, el duopolio, hay dos. Si hay tres, pues es oligopolio. Bueno, y a partir de qué número ese mercado deja de ser oligopólico. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, yo de veras que me he esforzado por buscar la respuesta a esta pregunta y no la encuentras por ningún lado. No hay ningún texto de economía que diga a partir de 6 participantes en un mercado ya es un mercado competido, ya no es oligopolio. ¿Por qué? Porque la definición de oligopolio no debe de darse en función del número de participantes en el mercado, sino en función de la posibilidad o más que posibilidad adelante jóvenes del hecho de que se puedan poner de acuerdo para actuar como si fueran monopólio. Para mí ese es un oligopolio. Vamos a suponer que en un mercado hay dos oferentes y que nomás no se pueden poner de acuerdo, lo cual sería verdaderamente extraordinario, porque claro que a los dos les conviene ponerse de acuerdo, pero que nomás no se pueden poner de acuerdo para actuar como monopolio. ¿Qué quiere decir ponerse de acuerdo para actuar como monopolio? Es decir, mira, no nos hagamos la competencia vía precio. Y para que no se vea tan evidente el asunto, pues mira, vamos a manejar una competencia de precios entre comillas entre 3.50 y 3.75. pero nos comprometemos como caballeros a que ninguno de los dos le baja de 3.50. No iniciemos entre nosotros una guerra de precios que puede llevar a la quiebra de uno de los dos. Por eso es que les conviene ponerse de acuerdo. si dos en un mercado duopólico no se pueden poner de acuerdo, pues en ese mercado hay competencia. Vamos a suponer un mercado donde hay ocho oferentes y los ocho sí se ponen de acuerdo para no bajar el precio por debajo de cierto límite. Entonces, ese mercado sería un oligopolio porque se pusieron de acuerdo. Ahora, a ver, aquí hay un asunto muy interesante porque a lo mejor más de uno ahorita estaría pensando bueno, pero a ver, ¿y dónde quedó el liberalismo de Arturo Dán y su defensa de la libertad? Porque al final de cuentas la pregunta es si el hecho de que dos o más oferentes de algún bien o servicio se pongan de acuerdo para no competir vía precios es una actividad delictiva por su propia naturaleza. ¿Lo es? ¿No? Delictivas por su propia naturaleza son las conductas que violan derechos de terceros. Matar, estoy violando el derecho a la vida. Secuestrar, estoy violando el derecho a la libertad. Robar, estoy violando el derecho a la propiedad. Sí, pero si Lourdes y yo nos ponemos de acuerdo para no competir vía precios, el derecho de quién estoy violando. Por aquí hay una pregunta interesante, a ver, los consumidores ¿tenemos el derecho de que se nos ofrezcan las mercancías al menor precio posible o tenemos el interés de que se nos ofrezcan al menor precio posible? Yo creo que tenemos el interés, eso es muy claro, pero realmente tengo yo el derecho. Ahora, para responder esta pregunta caigamos en la cuesta, en la cuenta que hablar de un derecho, que hablar del derecho de alguien siempre supone hablar de la obligación de alguien más. No hay derechos sin obligaciones. No hay derechos sin obligaciones. Entonces, decir que el consumidor tiene el derecho de que se le ofrezcan los bienes y servicios que consume al menor precio posible, eso quiere decir que alguien tiene la obligación y ese alguien pues tiene que ser el oferente de ofrecérselos al menor precio posible. Pero ojo, no hay que olvidar que en el mercado la posición del oferente y del demandante son encontradas. El consumidor quiere comprar al menor precio posible y el oferente vender al mayor precio posible. Entonces, manejar esto en términos de derechos es equivocado. Ahora, ¿cómo le podemos dar la vuelta al asunto? A ver, ¿tiene el consumidor el derecho de comprar lo que le dé la gana independientemente de dónde se haya producido esa mercancía? Ese sí. Ese es el derecho a la libertad que tiene muchísimos frentes. Aquí estamos hablando del derecho a la libertad individual para consumir. Ahora, si el consumidor tiene ese derecho, ¿cuál es la obligación que es la contrapartida natural de ese derecho que tenemos los consumidores de poder comprar lo que nos dé la gana independientemente de dónde haya sido hecho? ¿Cuál es la obligación que es la contrapartida de este derecho, señores? ¿Quién tiene esa obligación? El gobierno. ¿Y cuál es esa obligación? La de no limitar o eliminar esa libertad. ¿Cómo elimina o limita el gobierno esa libertad que tenemos los consumidores de comprar lo que nos dé la gana independientemente de dónde se haya producido? Por ejemplo, prohibiendo importaciones. Y prohibir importaciones da como resultado menos competencia en el mercado. Y entonces se desata toda esta segunda opción. Se desata toda esta segunda opción. Pero a ver, vuelvo a la pregunta que les hice. El que dos oferentes se pongan de acuerdo para no competir vía precios y tratar así de obtener un mayor porcentaje del excedente, ¿es una acción delictiva por su propia naturaleza? No. Y para que quede muy claro, a ver, supongamos esta banda de fluctuación. Aquí es 10 pesos, aquí es 5 pesos. Si los dos, y vamos a suponer que este es un duopolio, ¿sí? Duopolio. Si los dos oferentes no se ponen de acuerdo y están compitiendo vía precio, vamos a suponer que el precio se establece en 6 pesos. Si el precio se establece en 6 pesos, los oferentes obtienen un excedente de 1 peso mientras que los consumidores obtienen un excedente de 4 pesos. Se ponen de acuerdo los dos oferentes y se, ¿sabes qué? Mira, no nos hagamos la vida de cuadritos. ¿Para qué desatamos entre nosotros una guerra de precios que, insisto, en una de esas lleva la quiebra a alguno de los dos? Y vamos a ofrecer el producto a no menos de 9 pesos. Pacto de caballeros no le bajamos de 9 pesos. Bueno, ya hubo un acuerdo de los duopolistas para actuar como si fueran monopolio. ¿Por qué como si fueran monopolio? Porque el monopolio no tiene competencia, no tiene competencia. Aquí ya eliminaron la competencia vía qué? Precios. Que dicho sea de paso, señores, de la trilogía de la competitividad, precio, calidad y servicio, la variable más importante de la competitividad es el precio. ¿Por qué? Porque la competencia siempre se da entre productos de más o menos la misma calidad. El ejemplo que yo siempre pongo, ¿el Zuru más austero compite con el BMW más lujoso? No. Yo ya se los he dicho a veces en clase, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes si yo llego a clase y les digo, oigan, Eder, por favor, ayúdenme a elegir? Quiero comprar un coche nuevo y estoy entre el Zuru más austero y el BMW más lujoso. Le dije, pues qué excéntrico es el profesor, ¿no? Porque como que no checa. Me dijeras, oigan, ayúdenme a elegir entre el BMW más lujoso y el Mercedes-Benz más lujoso y el Audi más lujoso, bueno, son carros de más o menos la misma calidad que sí compiten entre sí, pero eso de ayúdenme a elegir entre el Zuru más austero y el BMW más lujoso no tiene sentido, ¿sí? Es decir, la competencia siempre se da entre qué? Productos de la misma calidad y en el servicio sucede más o menos lo mismo, ¿no? En el servicio sucede más o menos lo mismo. Lo cual quiere decir que la variable más importante de la competitividad es cuál? El precio, ¿no? El precio. Ahora, claro, el precio también está sujeto, ¿sí? los límites entre los cuales puede variar el precio para fines de competencia entre los oferentes también está sujeto ¿qué? A la calidad del producto, ¿no? A la calidad del producto porque, a ver, si la Volkswagen hubiera tenido como objetivo elevar la calidad del tan añorado Volkswagen Sedán y lo convierte en el Beetle, pues, híjole, ya aumentaste tanto la calidad que ya estamos hablando de dos coches totalmente distintos, ¿no? Por lo tanto, dado que la calidad del Beetle es mucho mayor que la del Volkswagen Sedán y que la calidad cuesta porque cuesta, pues, el precio del Beetle ya es totalmente distinto al de un Volkswagen Sedán, ¿sí? Pero, entonces, vamos a suponer que estos duopolistas se ponen de acuerdo vamos a vender a un precio no menor de nueve pesos. La pregunta es, ¿este precio de nueve pesos es una injusticia? ¿Vander? Si lo estás comprando, ¿no? Bueno, ustedes ya han de haber oído la anécdota de mi sobrina, ¿no? Sí, yo tengo una sobrina que hace un par de años llegó un día a la casa haciendo un escandalazo. Tío, tío, me robaron en Starbucks. Yo creí que la habían asaltado. ¿Qué pasó, hija? No, es que me cobraron treinta y cinco pesos por este café. Dije, ay, paloma, así es ya mi sobrina, por favor. Me acuerdo que te lo cobraron, pero tú lo pagaste o te pusieron una pistola en las sienes. No, tío. Ah, bueno, entonces no me vengas con que te robaron porque qué injusticia más curiosa sería aquella a la cual la víctima accede voluntariamente, ¿no? Es una injusticia que me cobre nueve pesos por esta mercancía, pero deme dos. ¿Dónde está la injusticia? Si eso es una injusticia, tú como consumidor tienes en tu poder que evitarla, evitarla, ¿no? Es decir, efectivamente, este precio es más elevado que este. A mí como consumidor me conviene mucho más este precio que este, pero si pago este, quiere decir que valoro más lo que estoy obteniendo que cualquiera de las otras opciones de consumo a las cuales podría yo haber destinado estos nueve pesos incluido el ahorro, que no es una opción de consumo, pero el dinero lo podemos gastar o ahorrar, ¿sí? Entonces, la pregunta es ¿cómo justificar si, por ejemplo, que haya, como existe en México, una ley antimonopolio, ¿sí? Mejor conocida como la ley de competencia, una comisión federal de competencia económica encargada de vigilar que se respete la ley antimonopolio y que no haya monopolios y en pocas palabras encargada de evitar que se den este tipo de acuerdos entre oferentes para no competir vía precios. ¿Cómo justificar que eso esté prohibido e inclusive sancionado si no es una actividad delictiva por su propia naturaleza? A ver, ¿dónde quedó este asunto de la libertad? Sí. y se deben de manejar exactamente bajo el mismo criterio por una razón muy sencilla. Producir alimentos cuesta. Producir alimentos cuesta, así. Entonces, claro, a ver, miren, esto de la economía y las verdades de la economía son drásticas, rayan en lo trágico. A ver, de entrada la escasez, no todo alcanza para todos y menos en las cantidades que cada uno quisiera. Oye, ni siquiera los alimentos, no, ni siquiera los alimentos. Ahora, a ver, hay una cosa interesante, el caso de los alimentos. A ver, el hambre en el mundo se debe, a ver, el origen del hambre en el mundo está por el lado de la oferta, ya no hay manera de producir más alimentos o está por el lado de la demanda. De la demanda. El ejemplo que yo pongo, un por diosero pidiendo limosna a la salida de un Walmart. A ver, ¿cuál es el problema? Que ya no hay alimento y por eso esta persona está muriendo de hambre, nada más entrale y aquello está lleno de alimento. El problema no está por el lado de la oferta, el problema está por el lado de la demanda. Ahora, ¿por qué esa persona no es capaz de generar un ingreso suficiente que le permite entrar a Walmart, llenar el carrito de alimentos e írselos a comer? Ese es otro asunto, ¿no? Pero lo primero que hay que tener muy claro es dónde está el problema, ¿no? Miren, hace un par de años leí a un artículo muy interesante con relación a todo esto de que si nos estamos agotando los recursos naturales del planeta y que lo estamos empobreciendo y no sé cuántas cosas más y el autor decía con numeritos que no tengo los números en la cabeza pero sí tengo la conclusión que con relación a la explotación de los recursos naturales del planeta el ser humano apenas está empezando a rascar la costa y daba los números, ¿no? A raspar la costa así. Ahora, claro, sin duda alguna hay a quien le interesa armar toda una laraca con respecto a esto y saben que tarde o temprano todos nos vamos a morir de hambre nos vamos a morir de sed nos vamos a morir asfixiados porque vamos a llegar al absurdo de acabarnos el único bien libre que tenemos que es el aire puro etcétera, etcétera pero con esta historia pues la venimos escuchando desde finales del siglo XVIII con Maltus y la verdad es que esto no se ha dado ¿no? Hay una cosa muy interesante en términos absolutos hoy hay más pobreza en el mundo que hace 100 años por razones obvias hoy hay mucho más población que hace 100 años pero en términos relativos hoy hay menos pobreza en el mundo inclusive en México hay menos pobreza y hoy en día la pobreza salvo casos verdaderamente extremos sí es mucho más leve de lo que podría haber sido hace 100 200 o 300 años ¿no? pero bueno a lo que voy señores es a cómo justificar que se prohíba la colusión entre oferentes para no competir vía precios ¿cuál es ahí el argumento? miren Adam Smith decía que entre las legítimas tareas del gobierno estaba el de lograr lo que él llamaba abundancia y baratura abundancia y baratura ¿sí? claro ¿cuál era la manera según Adam Smith que el gobierno tenía de lograr aquello? promoviendo la mayor competencia posible en todos los sectores de la actividad económica y en todos los mercados que además dicho sea de paso eso es lo correcto ¿no? a más abundancia mercancías más baratas esto es a lo que se refería Adam Smith ¿no? baratura perdón abundancia y baratura dice pero esta es una legítima tarea del gobierno ¿y qué es lo que el gobierno tiene que vigilar? decía Adam Smith pues que los oferentes no se pongan de acuerdo para no competir vía precios y hay una frase de la riqueza de las naciones de las famosas de la riqueza de las naciones en la cual Smith dice difícilmente se reúnen dos personas dedicadas al mismo negocio aunque sea por motivos sociales una comidita dominguera sin que pase mucho tiempo antes de que empiecen a tramar una conspiración en contra del consumidor así lo dice Adam Smith ¿en qué sentidos van a tramar una conspiración? oye no compitamos vía precios pero claro ¿qué es más económico? ¿un precio de 6? ¿o un precio de 9? si por económico entendemos aquello que da como resultado una menor escasez pues un precio de 6 ¿sí? un precio de 6 porque con un precio de 6 yo podré comprar más de esta mercancía que con un precio de 9 o podré comprar lo mismo de esta mercancía y destinar los otros 3 precios a la compra de alguna otra mercancía perdón o al ahorro ¿no? o al ahorro ¿sí? ahora la pregunta es si este argumento ¿sí? es suficiente para justificar que se prohíban las prácticas monopólicas ¿sí? 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 si no hubiera barreras para entrar en Rusia en Rusia ¿cuándo de ellos si ya no por final a la gente con precio bajo? bueno esa es la primera condición que se tiene que cumplir que todos los sectores de la actividad económica y todos los mercados estén total y definitivamente abiertos a la participación de todo aquel nacional o extranjero que quiera competir que no haya barreras artificiales a la entrada de competidores ahora aquí hay que distinguir entre la barrera artificial y la barrera natural ¿cuál es la barrera natural que impide que nuevos competidores entren a un mercado? ¿cuál sería la natural? la competitividad de quienes ya están en ese mercado esa sería la barrera natural oye yo no entro a este mercado porque no tengo manera de ser tan productivo y competitivo como tú pues no voy a entrar a perder esa es la barrera natural y es la única que se justifica que es una barrera artificial cuando el gobierno prohíbe que alguien más participe en ese mercado y ojo ¿quién es el único que puede imponer esa barrera artificial? el gobierno no hay empresa por más grande por más grande y poderosa que sea que lo pueda imponer por eso que los empresarios que logran una cierta posición monopólica en el mercado siempre terminan por buscar que el gobierno les eche la mano imponiendo esas barreras artificiales ¿sí? ¿por qué? porque por más grande que sea una empresa al menos que recurra a prácticas gangsteriles que tienen que ser combatidas por el gobierno porque ahí sí son delitos ¿sí? el único que puede imponer esas barreras artificiales es el gobierno es el gobierno ahora ¿cuál es normalmente el argumento que utilizan quienes le piden al gobierno que los protejan de la competencia? el argumento que siempre utilizan es el del empleo mira si tú no me proteges de la competencia sobre todo de la competencia que viene del exterior voy a quebrar y si quiebro se van a perder 15 mil empleos tú sabes ese es el argumento que utilizan ahora a ver ¿cuál es una de las ventajas de la competencia? ¿sí? que la competencia hace que se pierdan empleos pocos productivos se libera mano de obra que tendrá que emplearse en trabajos que más productivos y eso nuevamente es que economía economía ahora claro cuando tú le dices esto a alguien que está a punto de perder su trabajo porque la empresa está a punto de quebrar porque el gobierno permitió la competencia de las importaciones ¿quién es el malvado? el productor extranjero que ya vino a conquistar mi mercado ¿sí? pero aquí lo que tenemos que tener muy claro señores es ¿sí? que el primer paso para economizar si por economizar entendemos minimizar lo más posible el problema de la escasez el primer paso por el lado de la oferta es la mayor productividad y el único incentivo para que las empresas ¿sí? se vuelvan más productivas es la amenaza de la competencia yo puedo pasarme todo un fin de semana con el señor Slim ¿sí? explicándole las ventajas de la competencia de la productividad de la competitividad seguramente me las va a entender ¿sí? pero al final de cuentas por una oreja le entraron y por la otra le salieron el señor no va a llegar el lunes a reunirse con lo más granado de su staff y decirle señores a ver ¿sí? ¿cómo le hacemos para volvernos más productivos y sobre todo que más competitivos en beneficio de los consumidores? no lo va a hacer porque no tiene el más mínimo incentivo para hacerlo pero si le abres el sector en serio a la competencia entonces híjole a ver ahora claro insisto aquí el problema es que ya creaste un monstruo ese es el problema ¿no? ahora a ver regresa al monstruo es como dicen el problema cuando sacas el ejército a las calles es como lo devuelves a los cuarteles ¿no? como lo metes otra vez a los cuarteles ¿no? a ver jóvenes muchas gracias regresense a donde deberían de estar que es el cuartel ¿no? ese es el asunto ¿sí? ahora aquí hay una cosa interesante miren hay dos frases ya para terminar ahora sí con esto relacionadas que ustedes ya me han escuchado muchas veces pero que vienen a colación en estos momentos la primera es del gran economista francés de la primera mitad del siglo XIX Federico Bastiat y estas dos frases yo lo digo medio en broma medio en serio deberían de tatuársela en el antebrazo una y en el otro la otra toda aquella persona que realmente quiera llegar a ser un buen economista y digo aquí en el antebrazo no en la espalda porque en la espalda entonces como la leen aquí en el antebrazo para que la tengan presente a ver Bastiat dijo toda la diferencia entre un mal y un buen economista es esta uno se limita al efecto visible por ejemplo de las políticas económicas el otro tiene en cuenta el efecto que se ve de los que hay que prever a ver a mí un productor nacional amenazado por la competencia que traen consigo las importaciones me convence yo soy el gobierno de cerrar la frontera del país a la entrada de esas mercancías que compiten con él cuál va a ser el efecto visible de aquello pues que este hombre se salvó de la quiebra pero cuáles van a ser las consecuencias de largo plazo y sobre la economía en su conjunto si menor oferta mayor precio menor consumo mayor escasez tal vez el efecto inmediato el que se ve es que no se perdieron esos 15 mil empleos que estaban amenazados por la competencia de las importaciones pero y todo lo demás ¿sí? 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 bueno yo no tengo una idea general de cuál es el problema con esto de Dragon Mart no estoy al tanto de todos los detalles pero a ver vamos a suponer a ver si yo acabo de decir que para lograr la opción uno se requiere que todos los sectores de la actividad económica y todos los mercados de la economía estén abiertos a la participación de todo aquel nacional o extranjero que quiera participar bueno entonces ¿qué más da? ¿de dónde vienen los capitales? lo que importa es que se inviertan aquí bueno el segundo punto la mano de obra van a tener mano de obra de fuera ¿sí? y eso va a desplazar a ver ojo no la va a desplazar porque lo que se están haciendo es creando nuevos empleos en todo caso no va a crear nuevos empleos para mexicanos pero desplazar es que un asiático me quite mi trabajo el trabajo que ya tengo eso sí es si dentro de 15 días llegan y aquí en vez de estar yo está John Hu un asiático bueno pues sí me desplazó ahora la pregunta es ¿y por qué me había desplazado? bueno pues habrá que ver seguramente porque es más competitivo y porque fue más productivo que yo en este negocio ¿sí? entonces aquí lo que se van a hacer es se van a crear más empleos ¿sí? ahora bien ¿cuál es la ventaja? de traer trabajadores de otras partes del mundo ¿sí? ¿mandé? la mano de obra más barata bueno habría que ver si es más barata ¿no? pero sobre todo qué habilidades qué conocimientos qué cultura laboral traen consigo que pueden empezar a qué vamos a decirlo así a contagiar a los trabajadores mexicanos porque yo dudo mucho ¿sí? que un proyecto como este pretenda traerse del extranjero hombre a lo mejor se traen ciertos mandos directivos eso lo entiendo pero lo que es la mano la mano de obra yo ya lo veo más difícil ahora insisto no conozco a fondo el proyecto no conozco a fondo el proyecto pero sí hay que tener mucho cuidado en cómo dice uno las cosas porque una cosa es que en México se creen nuevos empleos para extranjeros y otra cosa es que extranjeros vengan a desplazar a trabajadores mexicanos en puestos de trabajo que ya existen ese es otro asunto ahora a ver señores hay que ser parejos ¿por qué nosotros aquí en México estamos exigiendo a los Estados Unidos una reforma migratoria que desde mi punto de vista debería de suponer la desaparición de la frontera de los pasaportes y de las visas y que de la misma manera que pasas de Veracruz a Tamaulipas pasas de Tamaulipas a Texas que si no es por el letrerito dejaste Tamaulipas bien den miedo a Texas ni te enteras que pasaste de un lado a otro si estamos a favor de eso de que los mexicanos puedan ir libremente a trabajar a otros países y quién no estaría a favor de eso pues también tenemos que ser parejos y estar a favor de que otros trabajadores vengan de otros países a trabajar libremente a México libremente a México ahora a ver si se traen trabajadores del extranjero para ocupar puestos nuevos puestos de trabajo en este tipo de proyectos eso que genera en el mercado laboral más competencia a ver por qué si aceptamos que la competencia como amenaza es buena para que los empresarios se pongan las pilas se vuelvan más productivos más competitivos y se ofrezcan a menores precios por qué no aceptamos lo mismo en el mercado laboral ¿sí? por qué no aceptamos lo mismo o sea los principios son los mismos ¿no? se hace el empresario o se hace el trabajador ahora miren ¿cuál es un incentivo muy importante para que el obrero se esfuerce lo más posible? la amenaza de perder su trabajo insisto esa amenaza esa inseguridad ¿sí? vamos a suponer una ley laboral que llegara al absurdo de decir una vez contratado el trabajador por ningún motivo podrá ser despedido vamos a suponer que se llegara a ese extremo de paternalismo laboral bueno pues señores una vez que Caminos de Libertad y la Fundación Nauman me contrató para dar estos círculos pues señores yo aquí me siento ¿verdad? hagan lo que quieran yo voy a tomar mi cafecito voy a leer mi periódico porque no hay manera de que me despidan ¿sí? ¿por qué me esfuerzo por hacer esto lo mejor posible? porque tengo competencia ¿sí? y sé que no soy el único que puede hablar de estos temas si yo no lo hago lo mejor posible a lo mejor para el siguiente ciclo ¿sí? me sustituyen ¿sí? porque estrictamente hablando por más que yo quisiera lo contrario esto no es mi mercado en todo caso si los mercados tuvieran propietarios los propietarios serían ¿quiénes? los consumidores porque son los que al final de cuentas deciden la libertad del consumidor frente a lo oferente es total y absoluta yo decido si compro o no compro punto ¿sí? ahora claro al final de cuentas terminamos comprando porque tenemos una necesidad que satisfacer por ahí la pregunta ¿qué tan libre es el consumidor? si acabo de decir que acabamos comprando porque tenemos necesidades que satisfacer y lo contrario de la libertad es la necesidad lo cual es muy cierto pero ¿cómo hay que entender la libertad del consumidor? no como que esté libre de necesidades porque si estuviera libre de necesidades ya ni siquiera sería consumidor si yo estoy total y definitivamente satisfecho por definición ya no soy consumidor ¿qué necesidad tendría yo que satisfacer si estoy total y definitivamente satisfecho? ninguna ¿cómo debe de entenderse la libertad del consumidor? la libertad no de sus necesidades no el estar libre de sus necesidades inclusive de sus gustos deseos y caprichos sino la libertad frente al oferente el oferente no le pone una pistola en las sienes al consumidor para que compre esa es la libertad del consumidor frente al oferente y en ese sentido somos libérrimos en ese sentido somos libérrimos ¿y en qué consiste la libertad del oferente frente al consumidor? en que el consumidor no lo obliga a venderle no lo obliga a venderle y además no hace falta que ni uno obligue al otro ni el otro obligue al uno porque de ese intercambio ambas partes salen ¿qué? ganando entonces si ambas partes salen ganando ¿qué sentido tiene de que yo te obligue a comprar algo que te va a beneficiar o que tú me obligues a vender algo que me va a beneficiar? hay que obligar al otro cuando el otro quiero que haga algo que no lo va a beneficiar entonces sí hay que obligarlo ¿no? entonces sí hay que obligarlo pero no sucede eso en el intercambio no sucede eso en el intercambio entonces yo diría con relación a la posible entrada de trabajadores extranjeros a México que bueno si nosotros estamos defendiendo la libertad de los mexicanos para trabajar en Estados Unidos pues tenemos que ser parejos ¿no? y defender la libertad de los extranjeros que quieran venir a trabajar a México ¿sí? que quieran venir a trabajar a México ¿sí? bueno señores entonces ¿qué más podría yo decir al respecto? bueno para terminar las frases estas Bastiat toda la diferencia entre un mal y un buen economista es esta uno se limita al efecto visible el otro tiene en cuenta el efecto que se ve y los que hay que prever y los que hay que prever ahora miren aquí hay una cosa muy interesante una cosa es prever los efectos de determinadas políticas económicas que es una de las tareas del economista y otra cosa es proyectar la evolución numérica de determinadas variables económicas cosa propia de adivinos ¿sí? y los economistas somos economistas no adivinos es decir a ver un economista puede prever que si el gobierno cierra las fronteras del país e impide la importación de mercancías lo que va a suceder es eso ahora lo que ya es muy difícil de proyectar es por ejemplo en cuanto van a subir los precios eso sí ya es muy difícil ¿no? eso sí es muy difícil yo puedo afirmar apostando triple contra sencillo de que si el gobierno hoy decidiera sellar al país y hacerlo y hacerlo eficazmente no vuelve a entrar una mercancía importada ni vía contrabando que los precios van a subir como que 2 más 2 es 4 en cuanto van a subir ese es ya otro asunto ¿no? ahí sí yo ya no apostaría absolutamente nada ¿no? porque en cuanto van a subir va a depender de la relación entre oferta y demanda en cada uno de los mercados ¿no? y eso a priori es muy difícil saberlo por no decir imposible ¿no? por no decir imposible ¿sí? bueno y luego la segunda frase de Henry Haslitt Henry Haslitt un economista del siglo XX ¿sí? quien inspirado en Bastiat dijo lo siguiente esta es la frase que habría que tatuarse en el brazo derecho el arte de la economía y miren esto que bonito el arte de la economía y se refiere a la ciencia económica consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo sino sobre todos los sectores ¿sí? y eso es lo que intenté yo hacer ahorita ¿sí? cuando analicé estas dos opciones ¿sí? cuando analicé estas dos opciones ¿sí? dicho lo cual ¿sí? si concluyo con Menger dice ahí les va ¿cuál? ¿las dos? la de Haslitt el arte el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas coma bueno punto y coma en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo sino sobre todos los sectores sino sobre todos los sectores y a ver ya nada más para terminar a ver antes de terminar porque se me olvide esto si va a ser alguien puede por favor en una hoja blanca pasar la lista porque hoy no pudieron venir los representantes de la fundación y allá en la fundación nos piden la lista si no más pongan su nombre por favor a ver aquí Lourdes nos va a hacer favor y nada más si apuntan su nombre y con eso estamos del otro lado a ver nada más para terminar este asunto Bastiat nuevamente Bastiat dijo que la manera correcta de calificar una política económica saber si es buena o no es en función del impacto que ella va a tener sobre los consumidores dice si beneficia a los consumidores hay que palomearla si no beneficia a los consumidores hay que tacharla ahora Bastiat Bastiat mira hay mucha gente claro no tendría por qué saberlo porque no son economistas vamos a suponer que el gobierno anuncia una medida de política económica X y la gente dice oye esto va a ser bueno va a ser malo como la ves bueno una manera de calificar esa política sería previendo cuáles van a ser sus efectos sobre los consumidores ahora ver qué es lo que le conviene al consumidor esta primera opción pero no solamente al consumidor esta primera opción por lo que ya dije de la productividad la competitividad de los menores precios es la que le conviene a la economía en su conjunto a ver independientemente de que individualmente considerados a los oferentes lo que les conviene a ellos es el monopolio claro van a poder cobrar un precio mayor del que cobrarían si tuvieran competencia y les permite quedarse con un mayor proporción del excedente si yo aquí recurro a Manuel Kant uno de los enunciados porque tiene tres distintos del imperativo categórico de Kant era actúa siempre de tal manera que el principio de tu acción pueda ser elevado a rango de ley universal y fíjense que esa es una regla muy eficaz para saber si debemos o no debemos actuar de cierta manera a ver yo dije hace rato que yo como consumidor lo que quiero es que la oferta de bienes y servicios sea lo más competida posible pero que como oferente lo que quiero es ser monopolio para ver ese querer mío yo quiero ser monopolio si debería de ser elevado a rango de ley universal ni yo mismo lo aceptaría porque lo primero que dije es que como consumidor lo que quiero es que la oferta sea lo más competida entonces tienes que ser congruente no puedes decir que como consumidor quieres que la oferta sea lo más competida posible ah pero como demand perdón que como consumidor pero como oferente quieres el monopolio eso es incongruente no eso es la típica hágase la justicia en los bueyes de mi compadre no hágase la justicia en los bueyes de mi compadre entonces la pregunta es si si a mí de manera individual si me conviene ser poco competitivo vía precio suponiendo que sea monopolio porque eso quiere decir que estoy cobrando el mayor precio posible esto conviene que se replique que se duplique en todos los oferentes de todos los bienes y servicios de la economía no si ahora a ver muy sencillo que conviene más o menos productividad más o menos competitividad mayores o menores precios cual es el camino para eso el uno el uno la competencia la competencia si bueno de esto es de lo que habla Menger aquí en este capítulo con esto damos por concluido el análisis del capítulo 5 que iniciamos si mal no recuerdo el año pasado ahora tampoco hace tanto del año pasado todavía no llegamos al 14 de febrero y en la próxima sesión del círculo bastiat vamos a iniciar el análisis del capítulo 6 del capítulo 6 con lo cual yo les agradezco mucho que hayan venido a ver la vez pasada les prometimos la fundación y yo pero ahora sí que no sé si vayan a alcanzar un ejemplar de este texto que me hizo favor la fundación de editarlo el semestre pasado no se alcanza y además hay que leerlo además de olerlo hay que leerlo y uno dos tres les debo dos esto es muy interesante si si bueno por hoy aquí lo dejamos muchas gracias nos vemos dentro de 15 días gracias